Siga la piel de tus sueños La vida no es igual, no puedo meditar Ya perdí mi calma y esta realidad Que me hizo despertar y contemplar Que sin ti yo estoy muriendo Y que por ti no contaría mis secretos Quisiera ser el dueño de tu silencio Ser tu aliento al respirar Cruzarme en el camino de tu destino Y una vez más escaparme por tu cuerpo Y así soñar que tu amor lo llevo dentro Por ti yo iré Por donde quiera que me lleve tu alma Por donde quiera que me lleve tu imaginación Yo volaré contigo Si por ti yo iré Caminaré por el fuego descalzo Te libraré del frío con mi abrazo Y soñaremos juntos al amanecer Por donde quiera que me lleve tu amor de tus sueños Seguirá el amor de tus sueños Seguirá el amor de tus sueños No, 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 no Seguirá el amor de ese juicio No, 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 no Seguirá tu amor ese maldero No, no, no Seguirá tu amor llenado No, no, no En pensamación No puedo ni pensar Me pesa la ansiedad De volver a verte Y muero por llegar para entregarte el fin Mi libertad con tu corazón y el mío Y así volar con nuestro amor a cualquier sitio El mundo está desierto si no te tengo Nada es cierto si no estás Te busco entre la bruma de mi locura Y te amo más Y aunque tu piel no está conmigo Un día vendrás Que es para amarte que he nacido Por ti yo iré Por donde quiera que me lleve tu alma Por donde quiera que me lleve tu imaginación Yo volaré contigo, sí Por ti yo iré Caminaré por el fuego un descanso Te libraré del frío con mi abrazo y soñaremos juntos Al amanecer por ti yo iré Oh no, no, no Uh oh 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 Seré todo eso y mucho más Seré tu luz y tu anhelo De entregarte todo mi amor Seré el ladrón de tu cuerpo Seré tu amante secreto Seré tu luz y tu anhelo Seré tu luz y tu salvación De entregarte todo mi amor Por ti yo iré Por donde quiera que me lleve tu alma Por donde quiera que me lleve tu imaginación Yo volaré contigo Si por ti yo iré Caminaré por el fuego descalzo Me libraré del frío con mi abrazo Y soñaremos juntos Al amanecer por ti yo iré